Network Voice to the Nations presenta Voz a las Naciones Estamos aquí en la cama y estamos afuera, el aire libre está precioso y ahora sí comienza el sol a calentar Así es que desde acá, desde afuera, de Network Voice to the Nations Le damos la bienvenida y le decimos gracias por estar con nosotros Un programa más en este jueves Welcome to Network Voice to the Nations We'll be right back Gracias por ver el video. 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 Es porque él quiere tener una conexión y una comunión contigo como no la ha podido tener con muchos. Como no la pudo tener con esos nueve, sino con ese uno solo que regresó. Es el que sufrió el proceso de aceleración. Aquellos iban siendo sanos conforme caminaban, mas ninguno de los otros se dio cuenta, solo uno de ellos se dio cuenta. Y por eso es que la palabra dice, o tal vez los otros se dieron cuenta, pero lo peor es que se dieron cuenta, pero siguieron simplemente caminando, siguieron sin percatarse de lo que estaba sucediendo. Mas aquel se percató inmediatamente. Ese proceso de aceleración inundó su cerebro, su pensamiento y lo único que pudo decir es Jesucristo. Jesucristo, y por eso es que sale corriendo, yo me imagino aquel hombre donde sale corriendo para regresar a los pies de Jesucristo y lanzarse y decirle, seguro por años, por 30 años he estado sufriendo una enfermedad que me ha botado. Una enfermedad que ha hecho que los demás corran de mi, una enfermedad que me ha destruido, mas hoy por eso vengo a tus pies, porque delante de tu rostro, eso no lo dice la palabra, pero es lo que yo me imagino que este hombre dice. Hoy delante de tu rostro completamente sano, por el milagro que ha sobrado en mi, por el milagro de la palabra, por haber declarado esa palabra, que no me di ni cuenta, pero hoy me di cuenta. Hoy sufrí el proceso de aceleración, caminé a tu velocidad, me di cuenta, estoy sano, y porque estoy sano, hoy completamente derretido en amor a tus pies, te digo gracias, santo, santo eres. Este hombre, este hombre, todo esto no lo dice la palabra, pero es lo que yo me puedo imaginar que aquel hombre hizo, porque sufrió el proceso de cambio, porque sufrió el proceso de aceleración sobre su vida, es que se acerca a los pies del maestro, y entonces cae de rodillas, cae con su cara al suelo, al ver lo que Jesucristo hizo. Radio Internacional, Voz a las Naciones, Network, Poised to the Nations, a donde quiera que esté, podrá estar en Alemania, podrá estar en Costa Rica, podrá estar aquí en los Estados Unidos, podrá estar en cualquier parte del mundo, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. ¿Cómo? Entramos en ese proceso de aceleración, porque yo creo que estamos viviendo los últimos momentos de la carrera, como decía el Pastor Kingsley en programas anteriores, estamos, recibimos la última parte de la batuta, nos toca a nosotros correr la última carrera, y los santos están desde el cielo, tirándonos porras, diciéndonos, dale hijo, dale hijo, y llega hasta donde tienes que llegar, estamos viviendo los últimos procesos, por eso es que hay cambios en la tierra, por eso es que hemos visto estos terremotos suceder, que por cierto mi amigo, para que estemos orando, por lo que ha sucedido en el Japón, por lo que ha sucedido con estos terremotos, y estas plantas nucleares que han estado explotando, y que hoy toca en nuestro ecosistema, así es que mi amigo, tal vez no estamos allá, pero desde acá, sufrimos el proceso de aceleración, ese proceso donde el cual no hay millas que nos detengan, y por eso enviamos palabra de sanidad a la tierra, enviamos palabra de sanidad a aquellos que sean afectados por estas ondas radioactivas, pero usted y yo mi amigo, sufrimos ese proceso de aceleración, hoy en esta noche, a donde quiera que estemos, el mensaje será siempre el mismo, porque en este 2011, en este último proceso de la carrera, tenemos que estar bien conectados, y como dice la palabra, como lo dijo Jesucristo de bien claro, cuídense de los tropiezos, está bien cualquiera tropieza, mas no es tiempo para tropezar, tengamos cuidado, si nos ponemos con Dios, si tenemos el tiempo para fijarnos bien, no nos vamos a caer. Este es el pastor Esteban Muñoz, y más que el pastor, es su amigo Esteban Muñoz, que desde acá, desde Network Points to the Nations, tiene este mensaje de mucho amor y mucho respeto para usted. Jesucristo lo ama, Jesucristo lo ama completamente, Él quiere traer sobre usted este proceso de amor, no lo quiere humillar, no quiere destruirlo, no lo quiere echar abajo, quiere brindarle amor, amor, 100% amor. Mi amigo, este mundo, esto es lo que necesita, este mundo necesita amor. Ese es nuestro mensaje de hoy, de esta noche, sufrimos procesos de aceleración, aunque caigamos, nos vamos a levantar, porque los tropiezos son inevitables, además de eso, destruimos todo espíritu de sacerdote, de sacerdocio antiguo, que no había sido capaz de ver los milagros de Dios, hoy rompemos con todo espíritu, y todo velo, y toda pared que se había levantado, que había roto, que había quitado la conexión con Dios, hoy es roto, además de eso, rechazamos, rechazamos ahora mismo, todo espíritu como esos nueve, que no se dieron cuenta, nosotros ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros declaramos, que hay una palabra de libertad, y hoy en esta noche, le hablamos a esos nueve que no regresaron, le hablamos a esos nueve que nos están viendo, que no han regresado, y les decimos, es tiempo para que regresen, el proceso de aceleración ha venido sobre tu vida, y es tiempo para que te des cuenta que estés sano, y lo único que tienes que hacer es, no ir a buscar a los falsos, que están tal vez detrás de un púlpito, tal vez sin ofender a nadie, pero todos aquellos que no han visto, sino que hay que, es tiempo de regresar al que tiene la palabra, es tiempo de regresar a Jesucristo, es tiempo de regresar a Dios, y así mismo mi amigo, desde esta noche tan bella, tan preciosa, desde acá, desde Network Boys to the Nations, que estamos acá, desde San Luis, Missouri, al mundo entero, le decimos, gracias, por habernos permitido haber entrado a su casa, gracias por habernos permitido, un jueves más, haberle traído una palabra, vea este último video, mi amigo, y quédese, y vea toda la programación, todos los videos que tenemos ahí, para todos, y no se le olvide, no se olvide, de revisar en la página, acerca de moviéndonos como uno, donde hay un mensaje muy bueno, donde usted puede ser partícipe, de esta aceleración, que Dios quiere traer sobre nuestras vidas, esto es Network Boys to the Nations, un jueves más, acá a la misma hora, por el mismo canal, desde acá, desde San Luis, Missouri, al mundo entero, gracias por habernos permitido, haber entrado a la sala de su casa, gracias, 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 a la sala de su casa,